Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Somos el medio de comunicación De mayor referencia En el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío En los 89.3 FM En nuestro sitio web Y las redes sociales Radio Darío Renace de las cenizas Innova y se transforma Innova y se transforma En el contexto histórico Por la libertad de prensa Y expresión En Nicaragua Las noticias más importantes De la vida social Política y económica Están aquí Hacemos la cobertura Hacemos la cobertura más completa Desde el lugar de los hechos Para llevarle a usted Las noticias más importantes Del acontecer nicaragüense Informate en www.radiodarío893.com Y síguenos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram Amigas y amigos Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Noticias Live En la plataforma en Facebook de Radio Darío 89.3 Es un placer acompañarles De esta forma vamos a dar inicio a las informaciones que hemos preparado para este día Hola amigas y amigos Bienvenidos a esta edición informativa en Radio Darío En nuestra plataforma digital Te saluda Francisco Torres Tapia Iniciamos con las informaciones Kelly Clements Alta comisionada adjunta para los refugiados de la ONU Visitó el fin de semana un campamento en Upala, Costa Rica Donde se encuentran exiliados decenas de campesinos nicaragüenses En el lugar, Clements Se reunió con la lideresa campesina Francisca Ramírez Quien expuso la forma de sobrevivir de los exiliados Porque nosotros decimos si ya tenemos un granero Eso nos ayuda para decirle si venir para que pueda sobrevivir No ha sido fácil Ha habido días que han tenido que irse sin tener que comer Porque no contamos con nada Hubo una tarjeta que ayudó a NUR Pero no al 100% del campesino A quienes les llegó esa tarjeta esos tres meses fueron tan importantes Porque la gente pudo medio sostenerse Para aquellos que recibieron la tarjeta Ellos pudieron sostenerse por los meses que se presentaron Es tan importante hacer esas valoraciones Porque la dignidad para nosotros que nunca teníamos en nuestra historia Y aquí vamos a pasar esto Cuando alguien nos da un paquete Y por ese paquete nos tiene que tomar una foto Es doloroso y sentimos que nos daña Perfecto Pero en el lugar que estamos Si no tenemos una ayuda O sea una fuerza Es imposible porque cuesta mucho Pues tenés que despojarte Tenés que sufrir antes Porque nosotros La historia que le contamos Que hemos pasado a dormir en un andén Para poder trabajar Para poder haber adquirido esto Es un sufrimiento tan lejos Que no todo el mundo resiste Al inicio de la gira Clemens por Costa Rica El 7 de febrero Se anunció que ese país Recibirá 4.1 millones de dólares En cooperación Del alto comisionado de las Naciones Unidas Para los refugiados ACNUR Para atender de forma integral Las necesidades De las personas solicitantes de asilo Y refugiadas En condición de pobreza En esa nación centroamericana La alta comisionada Junta para los refugiados de la ONU Señaló luego en su cuenta en Twitter Que se necesita aumentar la respuesta A estas personas Y que el apoyo internacional Es clave en este esfuerzo Darío Noticias En este momento de la historia Los partidos políticos Tienen la oportunidad De saldar la deuda que tienen Con el pueblo nicaragüense Criticó desde la Catedral de San Pedro En Matagalpa El obispo Rolando Álvarez En Nicaragua En Nicaragua No hay un solo partido político Que no tenga una deuda histórica Con nosotros el pueblo Que deben de saltar Y que en este momento Principalmente De nuestra historia Tienen la gran oportunidad De cancelarla Y de poder reivindicarse Ante nosotros Álvarez Quien es secretario De la Conferencia Episcopal De Nicaragua Hizo énfasis En que las organizaciones Políticas Deben trabajar Por unas reformas electorales Íntegras Que garanticen Elecciones libres Y transparentes Deben de trabajar En conjunto Para sentar Las bases A través de los mecanismos Jurídicos E institucionales En el marco De las leyes Y de la constitución Del país Para promover Unas reformas Electorales Integrales Que nos permitan A todos los nicaragüenses Sin excepción De ninguna clase Poder ejercer Uno de los derechos Humanos Universales Más elementales Y básicos El cual Es Tener Elecciones Libres Justas Transparentes Y con total Y completa Observación Nacional E internacional Donde se respete El voto De cada uno De nosotros En su mensaje El obispo Rolando Álvarez Se criticó A aquellos Miembros De la oposición Que ya han lanzado Su candidatura A la presidencia Del país Darío Noticias Un grupo De ciudadanos Italianos Y nicaragüenses Denunciaron Al régimen De Daniel Ortega Quien mediante una delegación Participaba En la Feria Internacional Del Turismo En Milán Italia Nicaragua No es apta Para el turismo Denunciaron Los ciudadanos Veamos Nicaragua Si el año Escorso Cuatro ochentos Personas Fueron muertas Por culpa De la dictadura ¿Cómo puedo Irresponsablemente Parlar de turismo Cuando en Nicaragua Noche Son los prisioneros Políticos Solo para alzar Esta bandera ¿Cómo se puede Parlar de turismo En Nicaragua Cuando nuestra gente Nuestros ragazzi Habíamos Più de 40 Migas Ragazzi Exiliados En Costa Rica Più De miles Y miles De personas Brilló Que se Fuera Del país Per culpa De Daniel Ortega Y Rosario Murillo Due dictadores ¿Cómo es posible El gobierno Italiano Que tenga Para promover Un turismo Quediamo A Italia Que no se Pacha Con Pucha En Cuesta Cosa Loro No sabe Lo que está Sucediendo En Nicaragua Sabe Que cosa Está Sucediendo En Venezuela ¿Por qué Motivo Debe Uno Debe 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 Una fiera En el turismo Cuando Nuestros ragazzi Son 400 Personas En menos De Due Mese De Due Mil De Choto Murieron Ragazzi Por Sacare Esta Bandera Porque Acuá Es Para La Democracia Porque Yo Poso Darío Noticias La Abogada Y Defensora De Derechos Humanos Yonarki Martínez Denunció El fin De Semana El Acoso Sufrido Por Parte De Operadores Del Régimen Sandinista Martínez Se Encontraba En Su Casa Junto A Su Familia Y Narro A Noticias 12 Que Civiles Y Policías Uniformados Preguntaron A Los Vecinos Por Ella Contó Además Que Recibió Llamadas Telefónicas Donde Le Preguntaron Por El Excarcelado Político Gerson Snyder Suazo Quien Ahora Tiene Orden De Captura Aquí Sus Declaraciones Mira El Asedio El Acoso Y Las Amenazas De 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 Estar Al Punto De Interrumpir La Tranquilidad De Los Vecinos Haciéndole Preguntas Que No Vienen Al Caso Como Donde Estar Prácticamente Ellos Saben Donde Vivo Que Hago Con Quien Ando Donde Trabajo Y Cual Es Mi Familia Lo Que Si Me Pareció Raro Y Un Riego Enorme El Hecho De Estar En Alta Hora De La No Permitirme Ni Siquiera Salir A Ningún Lado Y Estar Continuamente Con El Asedio Evidentemente Lo Que Yo Manejo Es Que Ellos Querían Ingresar A La Propiedad Ellos Querían Allanarme Gracias A Dios No Lo Hicieron Porque Yo Estaba Con La Preocupación De La Integridad De La Vida De Mis Hijo Obviamente Nosotros Como Defensores Tenemos Un Nivel De Riesgo Bastante Alto Pero Durante Todo Este Tiempo Hemos Asumido El Riesgo Como Profesionales Como Personas Adultas Pero En El Caso De Los Menores Creo Que En Este Que Todo Padre De Familia Piensa Antes Que Todo En La Seguridad De Ellos Es Por eso Que Yo Hice La Alerta Nosotros Estamos Viendo Ahorita Después Del 18 De Abril Un Incremento De La Inseguridad Ciudadana Lo Que Podríamos Señalar Es Que El Principal Factor De Inseguridad Para Nicaragua En Este Momento No Es Ni La Delincuencia Común Ni El Crimen Organizado Sino Que Es Realmente La Violencia Política En El País Las Acciones Por Omisión Del Gobierno Que Dirige Daniel Ortega Ha Creado Un Estado De Inseguridad Impunidad Y Violencia En Contra De Las Mujeres En La Última Década La No Gubernamental Católica Se Por El Derecho A Decidir Reporta 630 Mujeres Que Dejaron En La Orfandad A Más De Seguridad Como Roberto Orozco Y El Vira Cuadra Consideran Que El Incremento En La Inseguridad En El País Obedece A Que La Policía Nacional Ha Abandonado Sus Funciones Naturales Pues Efectivamente La Policía Ha Dejado De Cumplir Con Sus Funciones Y Con Las Misiones Que Están Establecidas En La Constitución Para Dedicar Sus Esfuerzos Y Sus Actividades En Función De Digamos Detener La Movilización Y Las Protestas Ciudadanas Mira Lo Que Sucede Con La Policía Es Que A Partir De La Crisis De Abril La Policía Dejó Sus Funciones Naturales La Función Natural De Que La Policía Se Ha Desnaturalizado Y Se Ha Convertido En El Aparato De Seguridad Del Régime Por Lo Tanto La Seguridad Pública No Es Ya Una Prioridad De Los 63 Femicidios Registrados En 2019 31 Femicidas Se Encuentran Prófugos Un Escenario Que Muestra La Impunidad Por Parte De Las Autoridades Estatales Bueno Hay Que Tomar En Cuenta Que La Policía Nacional Fundamentalmente Es una Policía Violenta Agresiva Asedia A la Sociedad Y Los Fundamentos De Las Estructuras De Las Leyes No Tienen Una Capacidad Para Dar Un Seguimiento Y Hacer Justicia Actualmente Las Mujeres Se Sienten En La Indefensión Interponen Una Denuncia Y No Es Una Prioridad Interponen Una Denuncia Y Los Agresores Más 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 Contrario Utilizan Esta Situación Y Le Transmiten A Las Mujeres Nadie Te Va A Ayudar Por Ejemplo Una Mujer Que Ha Sido Violentada En Su Casa O En El Vecindario O En Un Taxi Como El Último Crimen Que La Policía Le Hace Que Cuente La Historia Dos Tres Veces Y Muchas Veces Se Burlan De Por La Falta De Capacidad Técnica Los Sociólogos María Eugenia Delgadillo Y Cirilo Otero Coinciden En Que La Violencia Que Enfrenta La Mujer En Nicaragua Es Un Problema Que Debe Abordarse Desde La Formación En Los Menores Las Niñas Y Los Niños Están O Sea No Es Una Prioridad Dentro De La Currícula Y Ellos Tienen Que Ir Identificando Los Niños Tienen Que Respetar A Las Niñas Tienen Que Identificarla Y Visibilizarlas Con Personas Con Derechos Por Eso Que Yo Insisto Que Este Es Un Tema De Educación Hay Que Crear Condiciones Y Eso Lo Puede Crear El Ministerio Educación El Gobierno El Mismo Estado La Inseguridad Que Viven Las Mujeres En Nicaragua Empeora Con Las Acciones Del Gobierno Que Solo En 2019 Liberó A 6.865 Delincuentes Comunes De Los Centros Penitenciarios Del País Este Gobierno Ha Dejado En Libertad No Solamente Casos De Violencia Intrafamiliar O Violencia Sexual Sino Que A Un Sin Número De Personas Que Han Graves Delitos Estas Personas Están Nuevamente Delinquiendo Actualmente Por eso El Gran Índice De Delincuencia Que Se Vive Inseguridad Que Se Está Viviendo Por Parte De La Población Sobre Todo De Las Mujeres Aunque Rosario Murillo Anunció En Sus Medios De Propaganda El Retorno De Las Comisarías De La Mujer En Nicaragua Se Vive Un Clima De Violencia E Inseguridad Y Aunque El Agresor De La Mujer Puede Estar En Cualquier Parte Las Familias De Luisa Mejía Ruta Aburto Yesenia Telles Jocelyn Romero Marta Gómez Y Domitila Espinosa Víctimas De Femicidio En Enero De 2020 Demandan Justicia Sin Impunidad Hemos llegado a la final de esta edición informativa, recuerda mantenerte informado en nuestro sitio web en www.radiodarío8913.com, asimismo en nuestra plataforma de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información porque la... Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte, ochenta y nueve tres, calidad que se escucha. Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Sistema Darío Noticias Darío Noticias Bocantar